¡Hey Holmes! ¡Estoy en un pierre! ¡Vamos alrededor de la parte! Bien, buen trabajo de obtener ese mensaje de teléfono ¡Todo bien, Nico! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Entonces, ¿qué es el punto? T-Bone Security llegó aquí muy rápido Tienen hombres en las ruas, mirando el pierre Eso, un video mío tiene... ¡Uh! ¡Re bien, amigo! ¿De qué? ¿De qué es el video? ¡Re bien! Te felicito, amigo, una banda, un montón Pero mal Yo tuve un video de 100.000, pero no 100.000 130.000 Y te siguieron una banda, ¿no? Por ese video ¡Oh, mierda! ¡They walk right into it! ¡One of those tribe boys is down! ¡Y todavía hay alguien a la izquierda, CJ! ¡Listo! Mi setup, ¿qué comentaste? ¡Aaah! ¡Ah, Johnson! ¡Ah, en el que pusiste hoy cumplí un sueño o algo así! ¿Ese? Con los palas ¡Hala! ¡Hace zoom! ¡Amigo, no hace zoom! ¡No, amigo! ¡No hace zoom! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Para mío! ¡Me están... me están limpiando! ¡Muerto! ¡Aaah! Wow this video! Te lo repuse, quien lo va a hacer Use del mismo tipo que yo usé antes Ah... ya entendí Adiós No te crees que no podes detenerme No te preocupes, es mía Se tira Vamos, lo matamos Las de cero son imposibles, si por eso las voy a dejar para el final Las voy a dejar para el final ¿Pero por qué no me deja dispararle? Ah, no, este es mi compa No es mi compa, vi Me fueron Apuntale Listo, ya esta Listo, 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 muy bien, no era tan difícil, no era tan difícil, solo que ya la... ah no, ¿puedo? o si puedo? si puedo, tapo la de Ciro pero la compro, ahi la compré joder las misiones en el aire boludo hola violín hola violín todo bien gracias Ramiro por el follow y el colapso inminente de mis esperanzas y sueños ¿por qué? como el fútbol, el fútbol es una rama y el fútbol es algo que es un fútbol brevemente intersperso con agonía homi, ¿qué has hecho? lo que sea, necesitas ser reducido la dosis perdóname, pero nunca tomo drogas todos sabemos que drogas son para los perros y o para los sexistas y ahora mismo, el sexista es la última cosa en mi mente hay otras más difíciles Berkley es de vuelta ohhh estos van a ser re difíciles ¿quién es Berkley? solo un hombre a la que me golpeé en la competición fair un hombre literalmente obsesado con la reventa ohhh, ¿tienes las manos en él? no, por favor, nunca inicié violencia ohhh, lo sé, te golpeaste a esta mierda las de torrenos ¿qué es torrenos? no, la rex yo volví, perdón por tardar no pasa nada, Nico no pasa nada si tienen que hacer algo, ¿qué? no importa estamos haciendo las misiones más jodidas vos, Nico, estabas pasando en modo historia, ¿no? ¿en qué parte vas? o ya lo dejaste de jugar al modo historia de GTA ya lo andré lucha hasta el final Berkley ha lanzado un ataque de ataca de full scale ¡Esto es insanidad! todas las baterías comienzan fuego él va a ir para mis transmitters si los toma, nunca seré capaz de lanzar un ataque de counter ¿es un tipo que manda? ah, ok ok, ok son pequeños son pequeños ah, está muy bien Berkley, Berkley es a 12 o'clock listo uh, está buenísimo esta visión no hay más muerto no hay más bueno, tiraron una sola atrás muy buena esta misión me gusta no es que sea guau la misión pero está buena está entretenida mi duele mi duele es solo una banda Son un montón, boludo Igual ya termina, creo Ah, ya termina, queda un minuto Espirron, bueno, buenos días No, Espirron no, porque nunca me lo pasé Así que no puedo hacer Espirron No sé cómo son las misiones Así que no Espirron no Me lo quiero pasar por primera vez Muy bien, dale, dale, que queda poco Dale Bien, hermoso Listo Bien Ahí está Ahí va Vamos Uno más, uno más Bien Me pasa una por la cabeza, muerto Bien, bien, completado Encima para ser Espirron Tenés que saber Mala, las rutas, tenés que saber todo Con país Con capucho ¿Quién con capucho? No hay nadie 18 segundos La única entre nada es cera ¿Qué onda, Mateo? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Mateo? Bien Bueno, 3000 Cooperando un poco El dinero que me hizo perder Este forro Bueno Bueno, vamos a ver la cinemática No, no uso código No uso trucos No uso código No uso Ah, de compartido Ah, pensé que era un video tuyo Pensé que era un video tuyo Igual no sé si lo voy a completar No lo voy a completar El 100% de juego Porque las del avión No las voy a hacer Capaz lo haga cuando Alguna vez que juegue Al GTA en la Play 2 Pero no lo voy a hacer Directo eso Porque ya me lo pasaron Encontré por ahí Pero las misiones Del avión acá en PC Es imposible Son re difíciles Un paro como eso Están con ti Para la vida Acércate eso Tengo una confesión Para hacer Yo, ehm Soy ciego No me jodas Aunque he tratado mis otros sensores A un punto En el que no te notarías A mi handicap En el agua Están bastante útiles No me jodas 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 Ah, que ten... Tienes que encontrar... Ah, ok, Mateo Ok Ok, dale, dale Estoy blanco, ¿verdad? Y no chino Estoy blanco, Carl No es estúpido Ok, bueno, vamos al muelle Bueno, ahí Esta era la misión que no pude hacer de... Que tenía que... Mejorar la capacidad pulmonar No, para arriba Pero tú Dale Tengo que pasar por abajo Ya puede re... Eso es... Para el final Ahí está Eso ya cuando termine todos los juegos completos Con todas las misiones Con las mayorías Dale, gordo ¿Pasa? Ahí está Ahí está, vamos ¿Hay que sacar fotos? No sabía que había que sacar fotos Hijo de puta Arriba, arriba Bien Ahí está Ahí está ¿Ves eso? Ahí está Ya he descubierto Uno... Uy, mierda Para qué Para qué dispara ahí, boludo Bien Me saqué la cabeza, boludo Bien Tengo que salir del coso, ¿no? ¿Viniste, Koopa? Koopa Tengo que salir del coso, ¿no? Los barcos que lo... Que lo cuidan Ok, así, algo así es la misión esa Está bueno, no Listo Bueno No era muy difícil Depende de los gustos Y tu hermano recién se fue a dormir, amigo Depende de los gustos, porque... Obviamente que si vos te criaste jugando todos juegos de modo historia Mister R Gracias por el follow ¿Y qué otro juego vos juegas? Ahora nos estamos pasando en directo del High Life 1 Después vamos a jugar el Bugokite Encanche 2 No me pregunten por qué no juego el 3, porque el 3 ya me lo pasé en directo ¿Alguna vez te pasaste GTA San Andreas? No, va a ser la primera vez Si me lo paso, va a ser la primera Así que nada El pequeño lion ha ido a verlo Tengo que ir también Quiero que me salude Un saludo Mister R Por si algún día te hace famoso Lo dudo, amigo Pero bueno, gracias por vosotros Los modo historia es mejor que las sofás 1, 2, 2, GTA, la trilogía, Red Redemption, los War, 3, 5, 5, 5, 5, 6, 6 Juegazo Me encantan los Tenkanchi Yo jugué todos los Tenkanchi, pero nunca me pase Solo me pase el 3 Venja, gracias por el follow Nooo, como que en helicóptero Nooo, acá me garcharon, amigo Ya está Así que nada, es depende, boludo Si vos te criaste jugando, yo que sé, al Counter-Strike Ya te viene Ah, amigo, no le puedo disparar, sí ¡Lo tengo, hombre, justo en mi vista! ¡Vámonos de los Tenkanchi! ¡RPG! ¡RPG! ¡¿Dónde?! ¡ARPG! ¡ARPG! A la concha de tu madre No, 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 no Ah, ah, bien, 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 bien Es parte de la historia, es parte de la historia Soy yo, ni siquiera se ven los disparos, jaja Eh, sí, ni se ven Ojo ¡Para, para, que este tiene arma! Bien Dame tu arma Uy, ¿esta escopeta no la pruebe nunca? Ah, no, es la... O es la misma de siempre ¡Ojo de puta! ¡F**P! 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 Están re duros los pibes estos Están re duros, burdo Están re duros, burdo Re difícil Es de aviones Y... en la pc no puedo No porque... Ay, grabo videos para YouTube, esto después lo voy a subir a YouTube y es molesto La voz esa, pero... Se escucha todos los... Me suena el nombre, pero... No la vi... ¿Qué onda, Yanny? Joder, puta Bien, Yanny Tengo que bajar por otro lado No me hice daño, bueno Bueno, vamos Nicolás, gracias por el follow ¿No te agarra el GTA V? Sí me agarra Lo puedo jugar, pero bueno Después lo voy a jugar ¿Quién eres tú? Ya con esto me arreglo Una atrás Ya con esto ya me arreglo Qué fácil que es apuntar en PC ¡Hijo de puta, hijo de puta! Dice... Dispara al candado ¿Cuántas horas vas en directo? Recién empiezo ¿Cuántas horas vas en directo? Recién empiezo Gracias Itachi por el follow Gracias gente, todos los que dejan follow Esteban, gracias por el follow El chino, gracias por el follow No, ni idea, mira No, ni idea No, ni idea La verdad que ni idea Por número ni idea Y el nombre tampoco me acuerdo Una misión de Wu si es esta Cuidado con las escaleras ¡Claro! ¡Claro! ¡Hemos terminado esto aquí! ¡Uuuh! ¡Me tengo que cara! ¡Jaja! ¡What the fuck! ¡No! ¡Le corté la cabeza, amigo! ¿Y ahora? Es el mejor protagonista de todos los que te hacen la entrega Y no sé si es el mejor porque no jugué todo Pero bueno Así que nada ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Gente! ¡Si pones a su follow se agradece mucho! ¡Eres un hermano de puta herido en esa lista! ¡Te hablé por mi hijo! ¡Nos a mis personas, nunca! ¡Ela siempre se mata! ¡Hoy tengo hombres que yo era grabar con ellos y me imaginaba de que gafas, ¡es cierto! ¡Y bueno! ¿Qué vas a hacer, ¿eh? ¡Ese puta mitra, amigo! De hecho, en varias ocasiones, Smooth intenta a CJ Y no me maté a la mierda, me mereces eso, ¿sabes eso? El chico intentó romper a tu madre, ¿sabes eso? ¡No! ¡¿De verdad?! Gracias por el follow ahí y agradezco por el follow, es que se pasó justo. Cuando terminé las cinemáticas. El GTA... Lo descargué. Haciste algo bueno, ¿eh? Sí, lo hiciste. Pero esto aún no está terminado. ¿Qué quieres decir? Bueno... El GTA lo pude descargar en una página, Alexis. Yo lo descargué en GamesTorrent, se llama la página. Fijate, fijate y... Y no. Hazte... Si giras parece un niño... Muy boludo. Muy boludo, ¿se ha jugado el GTA 3? No, lo vamos a jugar en Direct 3. No, no... No apenas lo termine. No apenas termine GTA San Andreas. Ah, sí, voy a traerle atención. Creo que la versión de GTA San Andreas de Play 3 es la misma que la de celular. Hay una emboscada. Así que nada. ¿Qué le pasó a Jimmy? Fue por mal camino, boludo. Alta asesino sos en ese juego, boludo. Vuelve al coche. Para puta. Vuelve al coche, vuelve al coche, vuelve al coche. Vuelve al coche. ¿Qué? ¡Mueve al coche, loser! ¡Mueve al coche! ¡Mueve al coche! No lo mire, no lo mire, no lo mire ¡Corre, te la c**o! ¿Pude salir? Sí, pude salir Me escapa del... Me meto un puto auto No cerro la puerta ¿Y ahora? La f***** rampa Bien, decime que sí Bien Nada, nada, de película Vamos, voy a guardar por ti Ah, 50 mil lo compro Es demasiado bueno ¿Qué tipo de consola es esto? La de la cárcel, la de la cárcel es del principio, ¿no? Que se cagan a piña Porque yo vi un poquito Jao de Colossus, sí Bueno, pero Jao de Colossus... ¿De Colossus? Bueno, yo estoy diciendo juegos que salieron para la Play 4 Jao de Colossus, sí, está en Play 4, pero ya sería un juego de Play 2 Porque es un porto Digamos, está porteado para porto, una versión, así Pero así, también Nunca probé el show de Colossus, alguna vez lo tendré que probar No sé lo que ha dicho, pero está en el juego Sí, está en el juego Espera, ¿qué está en el juego? Este gadget está preparado para grabar en señales de teléfono Cada vez que hace una llamada, te dará la nueva ubicación Tienes que quedarte cerca si vas a tener una posición ubicación Dice Gon, Dice Gon es muy bueno Eh... Eh... Por donde las carretas que te hacen la Andrea, por donde... Ay, amigo, se arremanda por lugares que no llevo Dale, 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 dale Tomás, me choqué Róbal el coche, robal el coche Dale, dale, fuera perra Fuera perra De robo el coche ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Pain? ¿Todo bien, amigo? Lezaba a los buenos juegos Como siempre, pa Ah, no, mentira Un dolor de cabeza Esas misiones, jaja Sí, la verdad que sí, la de aviones son una mierda Ok, ¿qué tal? Ok, 5000, bastante para una misión ¿Todo bien, Pain? ¿Cómo te va? Uh, ¿por qué misión va? Eh... no sé Ahí está, test driving, se llama la misión, no sé Ya aprendí de la nada En una partida con truco A cómo manejar sin truco, ¿en serio? De hecho, Raider... No lo iba a traicionar a CJ, pero al final... ¿Puedo ayudarte a los dos, eh... Eh... Sí... Debo llevarnos por el... Debo llevarnos por el... Y traicionarnos por las dos ¡Claro! ¡Gracias, Rodrigo! Por las dos rosas, amigo ¡Rodric! ¡Gracias, Rodric! ¡Este tiene nitro! ¡Gracias, Rodric! ¡Dale, César! ¡Dale, César! ¡Ah, es un estúpido, boludo! ¡César, yo te amo, boludo! ¡Pero entrá! ¡César, entrá! ¡César, entrá! ¡César, sos muy tarado! ¡Entrá, César! ¡La concha de tu madre! ¡No, es un pajero, boludo! ¡Es un pajera! Para el que me puso que use Gerson No usa... ¡Rotira! ¡Ah, y me empieza a subir la... La policía de la nada! Y sigue habiendo gente En el online, todo eso ¡Es el World Record de Mar del Plata En el Espiral! ¿En serio, amigo? ¿Lo subiste en solo? ¿O también en multijugador? ¡Sí!